Así que ella baila así La conexión DJ Chamba Muérete mamita Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo Y mueve la colita, mueve la colita, mueve la colita mamacita Mueve la colita, mueve la colita, mueve la colita mamacita Una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta, movendo la colita